Yo me quiero centrar en Estados Unidos y me quiero dar un año vamos, este año por supuesto me voy a centrar en el web.com, la gente ya me está preguntando, ¿qué pasaría si no te sacas la tarjeta del PGA este año? Pues a lo mejor me doy un año más, no lo sé o sea, tampoco no es una cosa que he pensado quiero ir paso a paso golpe a golpe y bueno, como te digo el objetivo es jugar en el PGA no me canso de decirlo, creo que tengo juego para estar ahí pero bueno ahora tengo que demostrar, y obviamente la vía más rápida para recuperar mi tarjeta del PGA es via web.com, a mí jugar aquí en Europa, en el European Tour me encanta pero he jugado 10 años de mi vida aquí ya y quiero dar un paso más a lo mejor me estoy equivocando pues puede que sí, pero bueno, el tiempo lo dirá y sobre todo quiero intentarlo, si no yo creo que en un futuro me arrepentiré si no lo intento con todo Toda esta etapa de nuestra vida, que yo creo que es una etapa maravillosa, que los niños bueno, pues tiene una edad muy divertida y bueno, o sea en Estados Unidos estamos haciendo otras cosas que a lo mejor en Madrid no hacíamos o sea, el concepto de familia como tal, o sea ahí es fantástico porque estamos haciendo mucho mucha familia a lo que es los 5 de nosotros y ahí hay cosas como dices tú que eso no nos lo va a quitar nadie haga yo 80 o haga 65 y bueno, de hecho nos gusta tanto la vida ahí que no tenemos planes de volver a corto plazo y cuando yo te hablo a lo mejor de la posibilidad de volver al circuito europeo pues sería con base en Miami o sea, a Alicia y yo lo hemos hablado muchas veces y nos gusta tanto la vida ahí que tenemos pensado quedarnos muchos años si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!